Un saludo muy especial, y verdad que bueno contarle a los antioqueños lo que hemos hecho por Antioquia y por el país. Que bueno contarle a los antioqueños que nosotros somos autores de la gratuidad de la libreta militar para aquellos jóvenes exentos de prestar el servicio militar, niveles 1, 2 y 3 del CISBEN, donde solamente tienen que pagar el derecho al papel. Esa es una obra bien importante, un corte social. Que bueno contarles a los antioqueños lo que hicimos frente al tema del papel del DAS, garantizándole mayor eficacia y mayor eficiencia al DAS en ese certificado tan importante para que los colombianos se puedan emplear a partir del 2011 total gratuidad. Eso permite entonces que el DAS tenga mayor responsabilidad social para los ciudadanos colombianos para que puedan ingresar al trabajo. Igual en el tema del deporte tenemos un gran compromiso. Ya logramos el 30% del tabaco para los municipios. Plata que ya han recibido los alcaldes para gestionar deporte y recreación en sus respectivos municipios. Pero igual el 4% de la telefonía móvil celular ha sido una gran realidad para todos los pueblos de Antioquia y para el deporte nacional y el deporte de asociado y aficionado. Gracias a ese 4% de la telefonía móvil celular vamos a hacer también juegos suramericanos en el 2010, ahora en el mes de marzo, como un compromiso de Antioquia y de Medellín con el país y con América Latina. O sea que ese 65 mil millones que van a llegar para ese compromiso de la nación, para con Medellín y con las subsedes, es fruto también de una iniciativa nuestra. Qué bueno contarles también a los antioqueños y a las antioqueñas lo que hicimos frente al tema de las cooperativas de trabajo asociado. Esa es una ley que permite que el modelo de cooperativismo de trabajo asociado permanezca en el país pero que haya mayor control y vigilancia por parte del Estado. Ese fue un debate más de un año en el Congreso de la República y logramos un gran consenso con las centrales obreras, con los gremios, con el gobierno, con la OIT. Ese también es otro gran logro. Qué bueno contarles a los antioqueños que yo soy autor de la ley 934 del 2004 que era la política pública de la educación física. Una de las carreras más humanistas que hoy tiene el país que hay que ponerle al servicio la calidad educativa de nuestro país. Con tal es que la ley 1064 es la ley que genera una política de Estado en materia de respetar la educación técnica, de hacer que la educación técnica tenga ya el estatus de educación formal del país y los que estudian la educación técnica les permitan que ese cartón les sean reconocidos sus estudios cuando ingresen a la educación superior. Esa es una ley en la cual tuvo la oportunidad de prestar con el doctor William Vélez Mesa. O sea que los resultados ahí se ven, ahí están a la mano y al criterio del ciudadano. Por eso aspiramos nosotros con el 108 en el tarretón del Partido Observador seguir trabajando por Antioquia, por el país, pero mirando los ojos a los antioqueños y a los vecineses porque hemos sido claros, hemos sido constantes, hemos estado presentes en todos los escenarios y en todos los momentos de Medellín y Antioquia. Nosotros no improvisamos en hacer política. No hay día de la semana, no hay fin de semana. Durante hace más de 15 años que no estamos saliendo a los barrios y que no estamos saliendo a los pueblos de Antioquia. Por eso aspiramos entonces que los antioqueños y los antioqueños, nuestros paisanos, nos ayuden entonces a continuar en la Cámara de Representantes representando dignamente nuestra región.